Bueno, lo interesante en todo esto que nos has contado, de verdad que hay varios puntos que son importantes. Uno, que como yo digo, siempre las oportunidades están en todas partes, lo que hay que hacer es verlas, ¿no? Yo escribí un post con respecto a eso, porque al igual que tú, algo que te comentaba detrás de cámara, a mí me emocionaba mucho tu historia, porque al igual que tú, cuando yo era muy pequeño, también empecé a lavar carros, o yo me iba al mercado de las pulgas y le vendía las cosas a mi mamá. Ya estudiando bachillerato, mi papá tenía una finca y traía verduras y compraba miel y yo la vendía por todo el edificio. Y a mí no me interesaba que me dieran el mielero o el verdurero, porque al final yo tenía dinero en el bolsillo. O sea, todas esas cosas me parecieron súper interesantes, porque ahí es donde nosotros le podemos demostrar a todas las personas que nos están escuchando en este momento y las que nos están viendo también, que realmente las oportunidades están en la calle y que el dinero está en la calle. Y fíjate tú que de una oportunidad a ti se te fue abriendo otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad.